Ante las injusticias derivadas del porfiriato, diversos grupos políticos y la sociedad en general se lanzaron públicamente en una serie de protestas contra la situación. La participación femenina irrumpe su cotidianidad para integrarse a las nacientes actividades revolucionarias y ganarse el reconocimiento desde el periodismo hasta el contrabando de armas. Tuvieron a su cargo medicinas, municiones, ropas, alimentos, correo, equipo militar e información sobre el enemigo en las líneas del frente. Atrás de las líneas las mujeres trabajaron como despachadoras de trenes, telegrafistas, enfermeras, farmacéuticas, empleadas de oficina, fundadoras y editoras de periódicos. Las primeras mujeres que participaron con su pluma en la prensa para denunciar los excesos del régimen porfirista fueron Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez Simuro, Sara Estela Ramírez y Mercedes Arvide, que participaron políticamente y también padecieron detenciones y encarcelamientos. En las múltiples tareas femeninas, la más aceptada fue el papel de las enfermeras, incorporadas a las brigadas sanitarias de los distintos ejércitos rebeldes y que la mayoría de los casos ofrecieron sus servicios de manera voluntaria. La Cruz Roja fue la primera organización de socorro destinada a atender heridos de la guerra en México, reconocida por Porfirio Díaz y que atendió solo heridos del ejército federal, lo cual motivó la creación de la Cruz Blanca Neutral bajo el lema Por la Humanidad y fundada por Elena Arismendi Mejía, de 27 años, que llegó a establecer más de 30 brigadas sanitarias en distintos estados del país. Por otro lado, existe el registro de mujeres que decidieron tomar las armas como soldados. Se trata de personajes excepcionales que en primera instancia fueron transgresoras al participar en el espacio masculino de la guerra. Historias singulares son las de Juana Castro Vásquez, Josefa Pérez Navarro, Juana Brito Morales, Amelio Amelia Robles Ávila, la coronela Rosa Bobadilla, que tenía su mando 1.500 hombres bajo la bandera zapatista, entre otras reconocidas como veteranas de la revolución. Las soldados, además de empuñar las armas, cumplieron servicios de exploración, vigilancia, transportación y requisa de armamento enemigo en los campos de batalla. Cabe decir que coronela fue el grado de jefatura más alto que ostentaron las mujeres en los ejércitos revolucionarios. Vientos de guerra también llevaron a las mujeres del campo y de los sectores urbanos más pobres a los escenarios bélicos como soldaderas, encargadas de la domesticidad de los campamentos y trenes de guerra, es decir, los alimentaban, lavaban la ropa y los procuraban. Además cuidaban la pólvora, alineaban las carrucheras, tiraban y cubrían a los soldados mientras estos comían o descansaban. Es importante decir que las mujeres que siguieron al primer jefe después de la soberana convención, prosiguieron su actividad de propaganda al carrancismo, pero también plantearon sus ideas en torno a las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres como parte de la tesis igualitaria del liberalismo impulsada por Hermila Galindo, quien persuadió al gobernador Salvador Alvarado para celebrar el primer congreso feminista en Yucatán en 1916. Hoy, la enseñanza de las valiosas mujeres revolucionarias recae en nuestros hombros para seguir construyendo un mejor país. Secretaría de Cultura Gobierno de México